Gracias, hermanos. José y yo, que no hay nada que decirle, que no hay nada que decirle. No hay nada que decirle, que no hay nada que decirle. Que no hay nada que decirle, que no hay nada que decirle. No hay nada que decirle. Los amigos y los amigos. Tenemos tres de ustedes. Nosotros que están en realidad, los amigos y nuestros amigos. Los chicos y mis hermanos, los like. Los amigos y mis amigos. Con lasưuces, los amigos y mis amigos. Con nuestros amigos y mis amigos, sus amigos. Con las palabras de los amigos Y yo... Quasi yo te llamo a Toña, o antes, que no era... Este año, yo voy a decir por saludos. Saludos de casena. Te quiero decir, me llora. Te voy a decir el video de aquí. Es el primer momento que te... Y yo voy a decir... Te darás, te darás, te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir por saludos de casena. No hay nada chiquitino. No hay nada cada 50 años. No hay nada chiquitino. No hay nada chiquitino. Si te voy, no hay nada. No hay nada chiquitino. No hay nada. Te voy a decir por saludos. Cuidado. No hay nada que nos ayude. Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Si, 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 si. Amantiyini, angari, Chikikita hayon, tireto, tireto, posiensane. Si, 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 si. Si, no, que ingo, sony, angari, emergencia. Entonces, por eso, a esta hora, hay que tener una relación pequeña. Si hay, entonces, hay que tener una pequeña estudia de aquí, y hay que tener un estudio de aquí. Y aquí les dice, cómo es lo que les dice, y cómo es lo que es lo que hay, y si le dices en el mandato, como si le dices, si le dices a ti, si le dices a ti, si les dices, si no se dices ahí, que es lo que dijo, que los seis de la vida de Dios, la csv, la fiesta y la ción, la salida y la armonía, la salida y la cáncer y la gloria de Dios. que en su bato, que en su treco en el medio, y a dame cantí mi ya gole, go javetsen, go consejo de la Yosindad, hermanos y hermanas, go asimil, go oraciones, ya, 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 ya. Ya, 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 ya Dios es su nombre de las personas, y él es su nombre del llamado, Dios es un acto de mis de la persona, y él es el que lejan a los hijos de Dios. Dios, de los hijos, Dios es la palabra, Dios es la palabra, Dios es el que Dios es la palabra, Dios es el que Dios es el que Dios, Dizan igual que yo y mi Señor, sino que gire y Señor, tiene aquí premio y corona, yo quiera, Señor. Uy, cuando alguien le dije, mi Señor, que así ni si contiene a mí, te llaman, si le dije a mí, cuando me la he hecho a mí. Con mi exceso, Señor Jesús. Amén. Y Amén. Ahora, antes que nada, hermanos y hermanas, pues, mi nombre, mi nombre, bueno, si más estábamos, yo voy a decir, hermanos, yo no llamo, yo, así que no llamo, y también quiere ir a mí, cuando elecha en mí al libro del Mateo, 25, 25 capítulo, 25 versículo, pues, yo llamo la parábola del contexto, hermano y hermanas. Su parábola fue todos el parábola, hermanos. Y por nosotros, charlas uno de los libros de historia de Jpegli entonces lo que hace es que los niños se han enseñado en el segundo lugar ellos tienen que serían los días, son los días, los niños se han enseñado bueno, yo hermanos, yo quiero decir que los niños se han enseñado en el año pasado yo quiero decir que los niños se han enseñado en el año pasado 1 Pois que ya ya kami di capítulo 1 Но asianos me ilustraram mestizio ya en este versículo que han dado a ti y yo y han dado que es importante crear pegar cualquier copa de daño tiene che de chile gargarrar con aquella y tú es así Tío ya de Mateo 25 y si vierte a 2 Son da fAT y capítulo 6 Y han dado que mi chau y chau o cingale se no se Bueno, así es que ya dijo, vale, Zoya 25.1, Zoya, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. que no se le den a nadie. Esto es tal. Así que, no se le den un parábola. Por eso, hermanos, en la parábola siempre, todos se le den a la madre para que no se le den sin acceso. Si lo que le den en las Biblias, las mujeres dieron ¿Cuál es la Biblia de la Biblia? ¿Cuál es la Biblia de la Biblia de la Biblia? ¿Cuál es la Biblia de la Biblia de la Biblia? en el reino de los cielos, donde se llama Telecin. Entonces Telecin es va a ser, on, on ni si si caisin y si caicen, wa on ni si in da zaca teo o si da zaca yo. On. He si te va a ser ni va a ser ni si to insensatas, wa vas en on ni si si prudente. ¿Ya ni si prudente? Bueno, pues si ya se habibida. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardando el esposo cabecearon todas y se durmieron Y en la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salí a recibirle Y todo el día de hoy Bueno, pero no es el día de hoy En la Biblia Los insensatos Los lámparas se descubrieron que se sacan en su aceite Los lámparas se tomaron aceite en su lámparas Y las cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron sus lámparas no tomaron las insensatas No logramos, no el consumo no tiene expedición de ese nombre de personas, No tienen que numeración de su elbows que no les vienen... En el versículo 4, El versículo 4, ni dijo, de 10 años, había ido en donde durarse a las suminas, no era así. Etc. No, soy yo. No hay ninguna duda, sinoょ. Todo aquí todo se durmió, todo se durmió. Cuando yo soy yo, ¿Quién lo que haciendo? Yo estaba haciendo un pecado de higher position. Y por eso, que era el último momento y el último momento que le iba a despedir. También nosotros nos habíamos creado que todos nos damos tarde como la noche que nos damos tarde, que nos damos tarde, que nos damos tarde. ¿Cómo avoiding nosotros? Como ejemplo, cuando nos damos tarde, estamos descarando de laoralización y nos damos tarde, como el vive en la ciudad. de la moto sierra. Si venga el ejemplo de moto sierra, cuando hay coche y todo el mundo de la moto, en la moto se muestra un alzado de gasolina o con aceite, el este es un alzado que se quiere en la moto sierra, cuando hay gente, si no, cuando la gente compra casa y que el sol se muestra un alzado, en el sector, del mundo, en el sector, cuando hay muchas Si el sufrimiento no tenga gasolina no tenga la gasolina natural. Si el sufrimiento no tenga gasolina, no tenga gasolina pertenece. Tampoco, el sufrimiento de gasolina, tenemos que elegirlo. Haylo todo. Nuestro sufrimiento. Su sufrimiento. Entonces, 45 días es más importante. Y la media noche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las incensatas dijeron a las prudentes, darnos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. 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 Y las insensatas dijeron a las prudentes, damos de vuestro aceite, porque nuestra lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Y las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y a vosotras que no nos falamos en una situación, y a vosotras, y a vosotras, mera 10 años, 30 años 20 años, 5 años 20 años, le iba a ir a las 15 años 20 años. Los niños, los derechos de la primera capa, los 22 años 50 años 20. Cuando era 15 años 20 años, 40 años 20 años, 40 años, 40 años 20 años 20 años, Entonces, hasta yo me acuerdo, dice, chata, no acepte, quitsore, con ese cual, dijo, cuan, soya, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Cállate, que hace uno mientras ellas iban a comprar, entonces dice, ching, sin necesidad, escribiendo al siguiente día, como eliminar una sola actividad del momento, cuando las bodas, En el momento, cuando llegamos a un ejemplo, en el momento en que llegamos a un tiempo y llegamos a un tiempo. Por eso no solo si hay una persona que le dice nada, que no le dice nada por eso si te nido. Si alguien le dice nada. Y si te dice nada por eso, Por eso no se dice nada por eso. Y en algún caso de ver cosas. Y te dan a todos. Vamos a veerlo con las cosas que he visto. Y no nos vemos en realidad. Y no es tan bueno, ni tan bueno. Si hay unidente, si hay otro tipo de muestras, entonces un ejemplo. ¿Qué pasa si hay otro tipo de muestras? Sólo adecuaste a haber gente que si hay otro tipo de muestras, que se ha movido en la persona, o también lo haces de desarrollo de este tipo. Y el otro es que nuevamente es el que normalmente vienen pueden ser. Pero vienes, esa es la misma situación que el esposo, el esposo, el esposo. Y entraron con él a las bodas. Entonces, la bodas viene a la bodas y se cerró la puerta. Cuando se hace un poco el tiempo, se va a parar con la bodas. Y si, entonces, se cerró la puerta. Pues vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, 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 ábrenos. Porque cuando dice, responde Jesús, que era un hitore. Más que respondió, dijo Jesús, dijo, dijo Jesús. Todo lo que dice, si no, todo lo que dice, si no, mi beso 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 no. Quasi tí y bi, si no, mi beso 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 no. S antisShouldas dice que qué hazlo no. Tina Tchitz HIV, zIntеле si no, mi beso no, mi beso no, ni beso no, mi beso no. Invitación y risicaszinen, daíngo yngo i invitadores. C chord Douro invitadores, invitación, voamos tarjeta, No se apagian a una invitación por estar en el mundo con la invitación. Si no hay una invitación, no hay una invitación. Si no hay una invitación, no hay una invitación. el regreso del regreso es lo que es una tienda de tienda de unos años el regreso no puede ser. No hay que enseñarles la documentación del regreso por la que se refiere. No hay que enseñarles la invitación de los regreso de los regreso en el regreso de ellos. Con Cristo, Jesús, con Dios, ya nos da cuenta. Para que nos sigamos en el proceso de vida, como lo que nos da cuenta, pero solo es una opción de la ciudad, y para que nos vamos, y nos desvamos. Esa es la que nos ayudamos a un mundo. He oído a todos los que nos ayudamos, y muchas otras personas nos ayudamos. Bueno, Hotsuya en la Biblia, versículo 13, versículo 13, ¿Verdad? Pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tiene ahí contexto, hermanos y hermanas. En contexto, Hotsuya en la Biblia, Hotsuya en la Biblia, en la parábola, Mateo 25, 1, versículo 13, ¿Verdad? Pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, diesen 14, hermanos, ¿Has de venir y la hora en que el Hijo del Hombre se ha de venir? ¿Has de venir? Bueno, antes que nada, tranquila, tomate el contexto, ¿Has de venir? La toma en la, pues, y que para volar, lo que merece representar la lámpara, ¿no? ¿Merece la lámpara a todo? En el año, principalmente hermanos, cuando hago una parábola que suya, o que suya, que suya, o protestante, o hermano, tiene casi, si, es como en mi Biblia, ¿merece la lámpara a todo? ¿Merece la aceita a todo y las diez vírgenes o si quiera para volar? ¿Cuál merece la puerta? ¿Merece la puerta? ¿Merece la lámpara? ¿Merece la aceita? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el libro de Salmo? Salmo ciento... Libro de Salmo ciento diecinueve. ¿Cuál es el libro de Salmo? Ciento diecinueve capítulo ciento diecinueve, versículo ciento cinfo. ¿Cuál es el libro de Salmo ciento diecinueve, ciento cinco, el versículo? ¿Lámpara, lámpara, lámpara, es a mis pies? ¿O se entiende? ¿Tu palabra? Bueno, soy, lámpara, es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera, a mi camino. Amén. Si sin representar, elegir lámpara, hermanos y hermanas, no soy, lámpara, es a mis pies, lámpara, es a mis pies, tu palabra. Texto, o, respuestas. ¿Qué yo ve, respuesta de, bueno, es lámpara, sí, se toren lámpara, y vi, libros de Mateo veinticinco, ¿Verdad? Todo, tomando sus lámparas, miren, tomando, tomando la palabra de Dios. ¿Tonga, es estudiar, y vi, verdad, tomando la palabra de Dios? ¿Qué es el chalear, y vi? Sí, ya no, ni, bueno. Bueno, en primer lugar, miren, pues, no voy a hallar, en algún, ya cuaquino, sí, las diez vígenes, tú, miren, sí, vírgenes, tú, tú, ya, libros de Efesios, ya, capítulo, ni, capítulo cinco, versículo veinticinco, veinticuatro, veinticinco, Efesios Tiene la oportunidad de mostrar las palabras de las diez vírgenes, que es principalmente hermanos y hermanas. sinéregan, cuengan, que suyaña completamente, que parábola, completo, mientras se caña en el tema, aquí, aquí, señaló, que ese Cristo, ese esposo, ese esposo, ese esposo, el Espíritu de la Biblia, cuengan las diez vírgenes, que son los dos, que son los dos, mientras que los católicos, que son los dos, que son los dos, que son los dos, que son los diez vírgenes, si acertaban, así es un áurelio, pero también eso, si no hay que presente. que te pareció un áurelio a la religión, así es una religiosa, así es un áurelio que lo Diamante, así, tan el planeta tierra. Digo, no hay que creerar la religión, no hay que existirles, no hay que, si como entonces, nos enterar que las golas deập, rep Beebebanza, sino que aquí, no vaya los protestantes, ni alguna cosa, un almost threatened, y habla de los corazones, en el que me da bread en sus manos, uno dice que una abandona, la abandona, en el que nos va a decirlo que el abogado de este mundo. El abogado dice que Lámopá isnas milqué tu palabra ilumbre a mi camino. Éramos ganar. Jesuit no pasare sobreavat, que se representan su esposo, que Cristo, que las diez virgen leyes en general на reprezentan, o que uno es un como él. C !" Mi eres el cósmico, mi eres el costumbre, ¿qué hay? Mi eres el éverano, mi eres el del combustionario, mi讚, mi eres el postumbre, y sin representar la gente, la insensatación de la gente, la protestante. La verdad merece la verdad, hermanos y hermanas. El Señor es el Señor, Señor, ábrenos. El Señor es el Señor, ábrenos. En el versículo 11, la Torre del Cielo, Señor, Señor, ábrenos. El Señor es el Señor, Señor, todo el Señor. El Señor es el Señor, hermanos, de la Biblia. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor, y el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El día de la resurrección de Jesús, el día primero de la semana. El Señor es el Señor, y el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. Entonces, la oportunidad hay que ver en Biblia. En este caso, la justificación de ellos es la oportunidad de ver en Biblia. Yo vra y yo decía, ¿no? No sabes como protestante. Y yo yo decía, hay un Biblia. Yo sinceramente, cuando él Biblia hablaba, no era un significa un Biblia. ¿ No era una Biblia? Yo decía, no era un Biblia, pero nos decía, está hablando solo al Biblia. ¿ No era una Biblia? ¿ No era una Biblia? Yo decía, no era una Biblia. No era un Biblia, más nuptía. Yo decía, no era una Biblia. ¿Eres de nadie sin representar ni la lámpara? ¿Cómo? Y el nombre era mi camino. ¿Qué se va con él? ¿Y ahora no es que eres de nadie? ¿Tú te dañar en el problema? ¿Tú te dejé para volar aquí? ¿Gato? ¿Qué? ¿O no es chiquito? Si cuando te diga la lámpara, ¿tú también sacó aceite? Cuando te oí, ¿as imprudente? Si te diga la lámpara, ¿no? ¿Tú te sacas de aceite? ¿No te sacas de aceite? ¿Asa? ¿Qué se va con él? ¿Por tanto, cuando te oí, ¿me? ¿Puedo? ¿Éren en el no? Sí representa ni la lámpara. ¿En ti? ¿Y si oí, ¿qué? ¿Éren en el no? ¿Guo ilustración? ¿Guo chome? ¿Y guochú guasa? ¿Hoy choc? ¿Hoy choc? ¿Hoy choc? ¿Y si oí, si insensatas? ¿Qué? ¿Éren en el no? ¿Éren en el no? ¿Éren en el no? ¿Éren en el no? ¿Tú te oí, El Espíritu Santo se representa el Espíritu Santo, con la voz de los Espíritus. Santo, cuando te dicen nada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo te dicen que el hermano se te rende aquí, parte de un hora aquí? Ahora, lo que es todo, es que Espíritu Santo, ¿verdad? Así representan ese aceite. ¿Verdad? Espíritu Santo, ¿verdad? No hay representación ese aceite. Ahora, todo el libro de Juan capítulo 13, y Juan, la palabra es a mi Espíritu Santo. Esta es la forzada. La palabra es en esa persona. La palabra es a mis pies en tu palabra. Es la palabra, elạ. Y Juan, las cosas representan ese aceite. Las cosas representan ese獄 Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Verdad? No es el Espíritu Santo y la Iglesia en este Espíritu Santo. Si no te gustó la Iglesia, no te gustó la Iglesia, no te gustó el Espíritu Santo. Me gustó el Espíritu Santo. Sabéis que fue por Chatilla de Biblias. yo ya Juan ya libro de Evangelio de Juan capítulo 16 capítulo 16 versículo 13 yo tengo hermanos amigos si te conté videos aquí yo tengo mensaje de Espíritu Santo yo tengo Espíritu Santo la Biblia, la Biblia, la Biblia no hay Espíritu de error no hay Espíritu si te nena si te quisi no hay Espíritu, si te error si te quisi Juan 16, 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir a mí hermanos y hermanas cuando venga que ya hay hermanos venga que ya hay Biblia tiene venga que ya hay texto cuando con texto me es dicha ya de caigo versículos me es decir representan la parábola la figura la figura la símbolo la Biblia ya hay hermanos perroque la Biblia no es dicha ya pero no es dicha soledad no es dicha que 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 es dicha cuando venga el Espíritu Santo de verdad cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad tiene venga nunca el Espíritu Santo venga el Espíritu de error y el Espíritu Santo venga el error es que no hay o cuente el Espíritu de verdad tiene venga que es dicha pero si ya no es dicha que es dicha no es dicha el Espíritu Santo porque no hablará por su propia cuenta porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyer Dios hará saber las cosas que habla las cosas que habrán habrán de venir y Dios hará saber las cosas que habrán de venir pero el Espíritu Santo no es dicha o sea sino que yo soy 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 todas las cosas habrá lo habrás o lo que habrá de venir lo hará saber o hará saber o hermanos y hermanas go go situación ticna y hermanos se dichan señor es el que entrega el video el que entrega el video que me si ticu en parábola de los de las diez vírgenes si hermanos rita ticna parábola de los diez vírgenes que pedí hermanos si tiene conocimiento con ticna biblia merecí representar en el ámbara merecí representar en el aceite espíritu santo merecí representar cinco vírgenes insensatas protestantes merecí 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 señor en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros protestantes hermanos herro por terro yo se va agitó yo ni al eso que ves con en el antzo en biblia ya viene protestantes hermanos la en protestante en sin ya sin milagro sin ya tu ya eres de nada sin propitizar sin ya bat ese demonio sin milagros señales mitza mitza gen chantza ya se tiene biblia entonces 4 protestantes y 5 virgenes insensatas con esto con muchos sin 実 n no 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 porque En el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo dice que el Espíritu del demonio dice que el Espíritu del demonio es digno. En el Espíritu Santo dice que el Espíritu del demonio 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 dice que el Espírit Mírate cuí, tío, no es el tiempo, lec. Es mírate cuí. Tengo hermanos, mi, de asubatito, cuando hay aquí, yo ya sé. Esto es sábado, pero nunca ya, ¿eh? Sábado, ya tiene ya Biblia. Jostro Mateo 12, 8. Jostro Marcos 2, 27, versículo 28. Con Jostro Lucas 6, versículo 5. Jostro Lucas 4, capítulo 4, versículo 1, Sábado 16, bueno, capítulo completo. Jesús, ¿cuál sería hermanos? Mita mentira ello, guayá. Domingo, allá del Señor Jesús. Primer día de la semana, tú, Biblia. Muy de mañana. Pasado es día de reposo. ¿Qué hay en reposo? Sábado. Hombre. ¿Qué hay en reposo? ¿Qué hay en reposo? todos los pacos que están en la noche, están por donde les veían. No si ellos están bien. No. 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 Salvación hermano, hay una gente que está en la época de Reino de Haida y de la fe en el año pasado, pero están en la época de la Reino Unidas que está en la época de la Pascua, que están en el año pasado y que están en la época de la Pascua. Este es el camino de la vida, el pecado y el pecado. 5 MP, sus hijos, sus hijos, los hermanos de Dios, su hijo y su hijo. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. Tiene que trabajar ahí en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia, y en el gobierno de la iglesia. y lo deseo. Cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. Com licencia, cuatro horas. Y cuatro horas. Mandamientos. Esa ley mosaica. La ley ritual. se deja todo, yo que leí que es todo hermanos y hermanas entonces la ley es una ley divina, eterno santa principio santa fin mítica entonces Israel los diez mandamientos hermanos yo que le chace eso, se Israel los mandamientos yo, entonces hermanos, mentira yo saco el gato, es Israel y deje los diez mandamientos entonces, no, 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 van a edar no, 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 no no, 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 no chan buckle, no, 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 no hanciongie, espiritu, yo, espiritu de error cuando cates a noz schedule yo cuando cate en aceite yo, tienes nada el ámbara no, para cates de aceite aquí, oh, te makino, uno, chan si, que medio problema cuando cate va a edar sol itin and y y es sabado 27 y si no nos retan o si no nos apuestan yo tengo los 10 mandamientos bíblicos si ya vio ya no va mi gente se va a cuya catecismo mi gente se va a cuya pastor mi gente se va a cuya pastor mi gente se va a cuya pastor mi gente se va a cuya yo tengo un bíblico entonces bueno chavo hace que no haya vasijas también vírgenes insensatas también también vírgenes si si jim es esto si chahim mi gente se va a cuya si tiene que prudente es guana yo dale que aceite yo tiene que la cara ya es aceite bueno bueno no hay nada Espíritu Santo no hay nada Espíritu Santo no hay nada Espíritu Santo yo Espíritu Santo bueno sabado no hay gente esa que se va a todo y sabado no hay sabado que anda tierra nueva que yo sabado mi gente que sabe mi gente peuples de israel ave mi gente mi gente es judioso como hay que tam sponsored mi sabado bueno mal y si ha vincuto todo su potencial eso ¿no hay queỉ guan lo tanto una rica mandamiento que se va a cuya es una rica no la rica la rica yo lo ¿Cómo se llama la Iglesia? ¿Cómo se llama la Iglesia? ¿Cómo se llama la Iglesia de los mandamientos? Sí, y tabla que se muera. Uno por uno salga diez mandamientos. Entonces, miren hermanos, ¿cómo se llama la Iglesia de los diez mandamientos? ¿Virgen de las diez mandamientos? ¿Virgen de las tres insensas? ¿No? ¿Cuándo ha sido el pastor? ¿Cuándo ha sido el pastor? ¿Cuándo ha sido el pastor? Entonces, vírgenes insensatas, espíritu de error, espíritu de demonio, esto es la Biblia. Bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? el sábado cuarto mandamiento tiene las personas que están chingadas con madre padre y madre quinto mandamiento entonces tiene que a mí sexto o sea sucesivamente gate mandamientos hermanos entonces entonces Israel entonces manamiento protestante entonces 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 mandamientos tiene que a Gatujé Señor Jesús sin la salvar Gatujé gracias hermanos Error hermanos Error Tiene el mandamiento Te Cori Cucu Gracias hermano Mira Ton Puy Yo estaba ahí Bueno ya cerra ya es parte yo ya Tienes la puerta en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre en tu nombre hicimos milagros ya digo protestante digo hermanos la vida estos están acabando y yo porque eso me da y yo �로 esto me llores esto me llores Igual en el vivo y previo expresarles como negos cuantos y buenas extrañas. Como dice el señor del Estado, le dijo en los lugares. Todas nuestras enseñanzas habilidad la obligación y no sabe verlo. . Tampoco, heさplizado también. Aprendo y no se entiendo. Aprendo de mi vida que tienen dinero. Pero ya está bien, el problema es que nos preguntan. Si a nosotros mismos son cosas y las personas que no nos permitan. Pero es que no nos sentimos con las cosas que nos vamos a dar. Yo es ejemplo Yo es ejemplo Yo es como yo En el tiempo de la vida nos vemos en la vida y es el paso en la vida y nos vemos en la vida y nos vemos en la vida Si hablo en la vida y nos vemos en la vida La vida la vida es en la vida Mucho poza, mucho poza, ograda, mucho comida, mucho que tienes, porque te vas a hacer para que te puedan ir a este paciente... Te vas a hacer un asqueramiento, un hospital... Si te vas a hacer una ofrenda, y ahora te voy a hacer una ofrenda... Tú tienes que ver la problema... Tienes que ser una mujer maldita, así que te vas a hacer una ofrenda. parte uno lado bueno hermanos 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 Fijores, 5 kilos minza, 5 kilos minas más, 5 kilos de azúcar, 5 litros de aceite. Casi entre algo despensa hecho está yo. Obra yo en la fin, conforme a la Biblia de Obra yo, que es dicho casi la visita ya en la ciencia, en la visita ya en la ciencia. Toda parte sin cora, ya en la similidad aquí, Joaquín, Joaquín, hermanos y hermanas. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Amaquino? Bueno, sí, aves, la misma quinoza. Joaquín, ¿verdad? Jeche, tajona, si te quiere entregar golemento, goleche, tajon, si te va a fallir. Jeche, tajona, jote, si no le manda aquí, obrar. Tocando, tajon, jeche, tajona, joquín, jocín, Vita, si aha, juzgar, vita, si aha, criticar, hermanos. Tome, a la nena, ¿qué hará la nena, es decirle? Son, manamiento le dena, vita, ni un homa manamiento, ni un homa manamiento le dena, mal es dedicar, o si, inclusivamente le dena. Ñare, jeche, tajona, no te trae dioses ajenos delante de mí. Primer manamiento. Segundo, no te harás imagen de alguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, de lo que esté abajo en la tierra, ni abajo de las aguas, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le darás culto. Y le dirá, culto, bueno. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. Sincora, acuérdate del sábado para santificarlo. No vale manamiento sin ser de indaya. Ahora, con cinco horas de prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son manamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, ¿qué hay el problema? ¿Qué hay la situación? Si tienen que son debes? ¿Cuál es la obévita? ¿Cuál es la oferta que se leen a la gente? O sea, ¿qué hay que hacer la gente sin la deuda? ¿Cómo se está diciendo? Ahora, se preguntará. ¿Qué hay que hacer si usted está diciendo? ¿Qué hay que hacer la gente? 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 ¿Qué hay que hacer? no tienes imagen que te van a escalar de este primer mandamiento es que mi imagen, no te harás imagenes con el infierno y el ensayo con la semana est Krited, el sábado y el Creador de los cielos de la tierra así que la trasera es el Ponce A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Como a ti mismo. Más, él respondiendo, dijo, de cierto, digo, que no os conozco. Versículo, bueno, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta, hermanos. ¿Qué haré, hermanos? Cuando la cuita seña a bodas. Y entraron con él a las bodas. ¿Qué haré, cuando la cuita seña a bodas, hermanos y hermanas? Otro parábola de bodas. De bodas. Él dice ya la de la Virgen. Con el Señor Jesús, venida del Señor, de esta señal, bodas. O sin entender, si te matan, si vas a ir con su Biblia. O sea, con esa línea aceptar con su Biblia. ¿Tú qué te matan, hermano? ¿Tú qué te matan? 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 El Señor Jesús. ¿Directo? ¿Ve te matan, hermano? ¿O directo? ¿Tú te matan? Cuenta arrebatamiento. Ven aquí, cua esta en la naria. ¿Tú qué suya ella? ¿Eren, 10? ¿Tú acá? Cuenta quita ser la una Espíritu Santo. ¿Eren, Jesús? Sí, Espíritu Santo. ¿Quién sí? ¿Tú qué suya ella? ¿Tú qué ha habido el espíritu de error? ¿Tú qué suya ella? ¿Eso? ¿Quién era? Cuenta que era chillado, ¿no? ¿No? Hire puerta, se dice cha. sin representar la puerta de la gracia, hermanos y hermanas. En cualquier momento, cuando se echa la puerta de la gracia, el protestante, el hermano de la denominación, se ha discriminado, hermanos. Abs��도 el przedstaw adapted. Tras a la forma de hacer una aquí. Que seas preguntarle, si hay una biblia. Que estás permitido no a reden en mi podcast. ¿Cuál es el hecho de hacer una biblia la mejor? No estás sin fallo, sin error en el libro. No es como si lo hizo en la Biblia. Si lo hizo en la Biblia. No me lo hizo en la Biblia, yo lo había dicho el Espíritu Santo. Si lo hizo, no es no lo hizo. Cuando se agredió en la desgracia estoy en la puerta de la gracia. Cosí que se escale. Y cay en rurpan. 5 crudentes. 5 insensatas. Concone que se escale. Otra. Mi quita y cuajas. Y cay en rurpan. O si insensatas. Hermanos. Que hay. Pingones. Que hay allá de Biblia. Mi quita y cuajas. Mi quita y cuajas. Mit y cuani. ¿Qué le hagan a mit y cuani? Voy a ir a mover de tiempo. Del fin. Hermanos y hermanas. Concone que se escale. Otra. Antes de las siete plagas, existen siete plagas postreras, existen siete plagas, y son de ellos. Son de estos son diferentes tiempos, y siguen a su tamaño, y de todo elmozados, y en su tamaño de la vida, no está una buena atención, es decirle que, En cualquier lugar, no nos da igual a la muerte de los infiernos, no nos da igual a la purgatoria. Ustedes tienen la cruz de cuarentena, a cabo de año, siete años. Mentira, pero esto no es un dolor, hoy no nos perdieron. Por eso, ya éxito, ya lo splatieron. Para que el Señor se ofreció a la escuela que llega, El infierno es un infierno, es un infierno, es un infierno. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, estar con Dios desde allá. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. El infierno fue bueno, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo. o antes del tiempo donde andas echar puertas de gracia ti nada temas de puertas de la gracia hermanos separado orígico y parado orígico oa ti nada temas el Espíritu Santo toca separado orígico oa ti gente el lámpara ti nada el tema yo toca separado toca tisiano tisiano juntar gajá lámpara coco aceite coco puertas chiquis echar chiquis echar chiquis echar ya vayan parábola de las diez vírgenes entonces hermanos pues las echar y puertas de gracia eto va aquí cuando yo chima no se dice aquello cua chanzel y tse biblia eres en la quinto ya se dice aquello soy al libro de mi ya Lucas Lucas 13 35 Lucas 13 35 pues que ya hay libros de Lucas capítulo 13 35 bueno Lucas 13 24 soy Lucas 13 24 al 28 soy a biblia de hermanos y hermanas soy esforzados soy ya Lucas 13 24 al 26 esforzados a entrar por la puerta angosta ya ya recuerda hermanos y hermanas te guiri puerta de la gracia que puerta de la gracia pasche ni un angosto ni un angosta ni un chueya que escuta yo tu chungabitas llora ya ya si ya 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con una bosqueada, cuyo hermanos me llegan a la cual a la que se llaman soltar, cuando a mí se echaron y nos traen a mi hija de una familia y entonces ya ya, yo que ya no hay mucho momento, cuyo hermanos y hermanas covasini, que se llaman en parte de su quince parábola de las diez vírgenes, diez vírgenes, caite chayari, protestante, vírgenes, cuy hermanos y hermanas, cuy tiempos de noe, cuy tiempos de noe, cuy tiempos de noe, cuy que he creado nada de nuevas ули calleday la cruz, sentados juntos, cuy otra yี่ знаете yo, cuyente y niete, cuyente que viene, cuyente que viene, cuyente queостоía Entonces lo que nos da, nos da un paso, en que nos da un paso y nos da un paso. Lo que nos da, nos da un paso y nos da un paso. El paso, cuando nos da un paso, entonces, cada día es una cosa. Decir acá, que nos da un momento, el paso es estar allí, se accederá a los ojos y Dios cerró la puerta. este Dios es para que hay muchas cosas, no hay nada más que esto va, cuando tengo ya delante tiempo, cuando en el Señor Jesús, porque las echas a la puerta de la gracia, mirate hoy está, le echas a la puerta de la gracia, si lo hubiese hecho, le dijeron y el Señor, ¿todo aquí? no es lo único es lo único. Como aquí, el Señor Jesús era un nuevo el Señor. Entonces entonces lo hubiese hecho el Señor Jesús y la tierra y en las nubes, ¿al no ocurrió el Señor Jesús? Así lo hubiese hecho que hacía un cambio de motivo de que se acuerdan. Y lo hubiese hecho que el Señor Jesús ha sido que nadie fui trovado, una nube blanca. Bueno, parte yo. Tú y tú le hagan la red puerta de la gracia, ¿cuánto tiempo se no hay? Porque aquí se echaron puertas, ¿eh? Arca. Y se echaron, ¿eh? Y entonces, ¿eh? ¿Tú te traes, verdad? ¿Tú te traes? Si no te traes en México, ¿qué tal? ¿Tú te traes engo a repetir? ¿Tú te traes engo a oportunidades? ¿Tú te traes engo a plazo? ¿Tú te traes engo? Si tú te traes engo a aplicarlo, ¿ skilledowing si no te traes? ¡ noi a significa de gracia! No esporque de gracia, 어떤 la fíjate de falsificación? Las cosas al principio, lo que pasó y lo que pasó así, estos personajes no tienen que estar en la audiencia, solo me Covid. ¡Gracias a nosotros! ¡Gracias a nosotros, ¿eh? Dicenme que es cierto, no hay cosas. Quieren que no hay que valerse a chiaramente, loürd a quien lo diga. Damos lastimosamente a quien le diga. ¡Quierta! Estaba a que se toque. ¡Que nos notaron! Entonces, cuando tiene tiempo, había dicho que la gente miró la puerta, sino que miró el Señor Jesús, que no va, que no va a caer en la tierra. Entonces, vamos a ver si hay una hermosa vírgenes insensatas. Si no, vamos a ver si hay un espíritu santo. No hay un lámpara, pero no hay un espíritu santo. No hay un lámpara, no hay un espíritu santo. No hay un lámpara, no hay un lámpara. No hay un problema, no hay un lámpara, no hay un lámpara. Si te tomas un lámpara lo quemän las cosas es que van muchos más. No necesitas preocuparlas y harías que cantar tus hijos. Ahora que empecemos las noches, le gustaría al saliento. Obtengo 11 en la الآن. Que las enseñanzas con escuela que me σας escapacito. Que me la ayudan vendid motion. que sus hablan de los Jesucristo. A su ley en su ley con los mandamientos, este es un parábola. El Padre de los hermanos y hermanas dijo que que sus hablan de los Examples de los temas que se han presupuesto a los judíos o familiarizarse en sus dificultades. En esa palabra, nosotros a esa palabra, que nos ayuden a escoger la Biblia. Nos ayuden al apasionar, que nos ayuden a apasionar la Biblia. Con esa Biblia de la Sagrada Escritura. Y así tenemos hermanos y hermanas, hacerles las palabras. Porque no funcionar de esto. Lo que pensamos es que no hay algo que nos ayudara aETA. Nos ayudamos a tener un momento en que nos ayudara a tener un momento en las palabras. Vamos, vamos a aprender, vamos a aprender que estamos viviendo un momento de despedirnos. Vamos a aprender e te digo que no vienen a mi caso de comer. O vamos a aprender una música y me enseñamos que los jóvenes viviendas son Ifis. O si la gente tiene que aprender, no es como un señor Jesús, no es como un hombre, no es como un hombre. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en el momento de despedirnos? O así, go, oración ¿Qué tal, hermanos? Bendito Padre Celestial que moras en los cielos Santo, Santo, Santo Es tu nombre, Señor Jesús Hoy, Señor En mi oración, Señor Voy a hacer y voy a pedirte en español Ya que muchos hermanos, Señor Pueden ver este video Yo pido por ellos Por cada hermano, por cada hermana Que escuche este video O que ven en este momento Bendice a sus hijos Bendice a sus seres queridos En su trabajo Cuando ya empiezan a trabajar En sus quehaceres, en los días del trabajo Lo que son seis días El séptimo día, es el día de reposo Que tú escogiste, Señor No el hombre, sino que Tú mismo, Señor, Dios Pusiste como ejemplo Y escogiste el sábado para poder consagrarte Para guardar, Señor Para ti Y gracias, Señor Por estas enseñanzas Que nos acabas de dar Bendice a nuestros seres queridos Bendice a nuestra familia También bendices a aquellos pobres A los que no tienen nada A donde no le alcanzamos, Señor A donde están A los niños de la calle A los huérfanos A los más necesitados, Señor Los que te necesitan, Señor No sé cómo le haces o le vas a hacer, Señor Solamente te pedimos Que ayudes a aquellos, Señor Jesús Pero ayúdanos también a nosotros A hacer y tener un corazón Un corazón mansedumbre Un corazón sencillo Un corazón humilde Y perdónanos, Señor Si hemos cometido pecado durante la semana Si hemos pensado mal Sobre nuestros prójimos Nuestros hermanos Enemigos También bendice, Señor Jesús Bendice a aquellos A todos los que nos odian A todos los que les caemos mal Bendícelos, Señor Porque no saben lo que dicen Porque no saben lo que piensan Gracias por todo En tus preciosas manos Nos colocamos En el precioso sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Amén Y Amén